La inmigración ha dado lugar a un debate político y social en Estados Unidos. Por un lado, existen críticas hacia los inmigrantes por supuestamente quitar empleos a los estadounidenses, mientras que otros destacan su impacto positivo en la economía. Un estudio del Instituto de Políticas Migratorias revela que, a pesar de la discriminación persistente, los estadounidenses están disfrutando de uno de los mejores mercados laborales recientes. El informe también señala que el aumento en la participación de trabajadores extranjeros no ha perjudicado a los trabajadores de los Estados Unidos. La ampliación de esta noticia este domingo a través de TC Internacional, Canal 457 en DirecTV para Estados Unidos y Canadá, retransmitido además en todas las plataformas digitales por la señal de José Delgado TV. ¡Suscríbete al canal!